¿Qué significa la pandemia? La pandemia tiene una curva, entonces la curva puede seguirse incrementando en cuanto a los nuevos casos y capaz los casos complicados. ¿De qué manera yo voy a disminuir esa curva? A través de una adecuada capacidad de respuesta del sistema de salud. Afortunadamente el Uruguay tiene un sistema que está consolidado, tiene tres niveles de atención, entonces hay que fortalecer esos tres niveles. Igualmente también hay que garantizar una reserva de contingencia en caso hubiese alguna brecha. Por ejemplo, si se tienen muchos casos complicados y se requieren ventiladores, si se requieren más equipos de protección personal, entonces se hace esta reserva de contingencia. Gracias. 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 Gracias.